Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, bien, ¿Usted? Bien, gracias, ya iba a estar como la palía. Hola, ¿Me escuchan? ¿Me oye? ¿Qué tal? ¿Qué tal de trabajo? Pesado, ¿No? Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, ya en casa, aquí, llegando. Qué bueno, ¿Qué tal de trabajo? ¿Pesado? Sí, más o menos. Sí, ¿Verdad? Sí, ¿Y usted qué tal su vida? Ah, ha sido, ¿Para qué le cuento? Ha sido especial. De loco y de tráfico. Sí, fíjese que no tanto, no pude venir ni siquiera a almorzar a la casa, no salí todo el día porque estoy bien atrasado, pero también otra serie de problemas que aparecieron por ahí. De esos que usted no se espera, pero que aparecen. Ah, sí, así que aquí estamos, ni modo, gracias a Dios, ya estamos aquí. Contento de compartir con ustedes, hombre, que eso me relaja a mí. A los estudiantes en la buca les daba risa que les decía eso. ¿Por qué? Cuando uno está estudiando a veces ni quiere llegar, ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo es que le relajan? Pero así es, ¿Verdad? Lo que para alguien es trabajo, para uno también puede ser relajamiento. Así que me alegra estar con ustedes. Vamos a empezar porque las clases son algo tardadas y ya vemos pocos. Pero sí, ya vemos pocos. Pero en honor a los presentes y al tiempo que se va rápido, cuando menos viene a sentir una de las zonas ocho. Así que, este, vamos a comenzar. Creo que todos estamos ya enterados de que estamos en la última semana y estamos casi que por terminar el curso y que, por lo tanto, es importante que vayan actualizando ya sus exámenes y que no se les va a olvidar porque tengo entendido que 16 cierran la plataforma. Así que, eso es bien importante para que lo tomen en cuenta, para que no anden corriendo ahí, ¿Verdad? Si hay ejercicios que llenar. Yo creo que en el caso de nosotros, la mayoría son laboratorios. Y no hay ejercicio, como en el caso de la gente que estudia inglés o supongo que que la gente que también estudia Excel y ese tipo de cursos, supongo que tienen un poquito más de ejercicios. Pero en el caso de ustedes, pues es importante llenar los laboratorios y todo lo demás. Este tema que vamos a ver hoy, el inbound marketing y el marketing de contenidos, está desarrollado también en la plataforma. Yo lo he visto desde otra perspectiva. No, no es así. Yo estoy tratando de complementarlo, sobre todo en cuestiones de comprensión de los conceptos y algunos aspectos prácticos del mismo que nos podrían ir ayudando. El día de mañana, pues vamos a ver el marketing de redes sociales, ya específicamente en redes sociales, con algunas características, lo que se le debe llamar ahorita el social media marketing. Y por otro lado, vamos a ver las diferentes características de las principales redes sociales y algunos como aspectos relevantes que nos pueden ayudar en los objetivos del marketing digital, que es posicionar la marca, incrementar tráfico y todo lo que hemos estado viendo. Aquí les dejo siempre estos dos libros que yo los he tomado de base, bueno, tres es ahora, porque, o dos creo, este de marketing digital está muy, muy interesante, este de Polo y Martínez Polo y otros, fue editado en Barcelona 2015 y es una guía básica para digitalizar una empresa. Es bien, en un lenguaje bien llano, sencillo, para nosotros los mortales es bien fácil entenderlo y por otra parte también he tomado conceptualizaciones, más que todo, y algunos ejemplos de una maestría que recibí de dirección estratégica de marketing, que es un material didáctico, básicamente en la materia de comercio y marketing electrónico. Entonces eso sí no está disponible porque lógicamente es mi, es como mis libros pues, que tengo de material didáctico y de ahí he tomado la información para compartírselo, aunque ha de estar en algún lugar. Vamos a comenzar entonces y hemos estado hablando del concepto de marketing digital, ¿se acuerdan? Hicimos una reflexión sobre este concepto el día de ayer, hasta lo desmenuzamos para tratar de darle sentido al concepto y que quedara un poco más claro, pero según Oliveros y Esparragosa, pues marketing digital no es más que la implementación, son implementación de ese conjunto de herramientas, estrategias, acciones tácticas, específicamente comerciales dentro de un ámbito o un entorno eminentemente digital. Y la idea es que estas estrategias permitan o le brinde al usuario espacios relevantes para que interactúe con nuestra empresa o con la marca. ¿Cuál es el propósito de esto? Dijimos, pues crear conexión, pasar de la simple transacción, yo te vendí ni a mi acuerdo de ti, nos vemos, tal vez nos vemos otro día, sino que crear esa conexión que me permite generar lealtad y por lo tanto la relación y la experiencia de compra, lo que me permitiría en un momento posterior a lo que se debe llamar la recompra, para que esta persona siga visitándonos y continúe por hacerse una persona fiel a nuestras marcas o nuestra empresa. Entonces esto vimos el otro día, hablemos de que los elementos relevantes del concepto es que eran un conjunto de herramientas que se aplicaban en el entorno digital, que buscaban un espacio relevante, o sea, el posicionamiento del consumidor y lo que se buscaba al final es generar la lealtad del consumidor, ¿verdad? Entonces con todo lo anterior y lo que hemos visto, nosotros vemos ahorita que para lograr los objetivos anteriores, aparte de las herramientas digitales que vimos en la última clase, las herramientas digitales que logran implementar esto, aparte de esas herramientas, el marketing digital se fundamenta en dos estrategias, podría decirse de implementación, es decir, que para su implementación ya en el día a día se utilizan dos estrategias, uno lo que se debe llamar el inbound marketing y el otro lo que se llama el marketing de contenidos. Inbound marketing es en español, en hispanis, hispanis, you know, es como decir marketing de entrada y esto contrasta con otro concepto que vamos a ver más adelante que es el marketing de salida o el outbound marketing. Excuse me for my English, you know. Entonces el inbound marketing, también llamado marketing de entrada, se puede decirse que es una estrategia que engloba otras estrategias y dentro de ellas está el marketing de contenidos. Estas dos estrategias son claves para la implementación de esos objetivos. ¿Cuáles eran, dijimos, la clase anterior? Bueno, atraer, convertir y retener, ¿verdad? Atraer, convertir y retener. Entonces para lograr esos objetivos, aparte de esa serie de herramientas digitales que existen, están estas dos eminentemente estratégicas, el inbound y el marketing de contenido. Entonces, vamos a comenzar hablando del inbound marketing. Este concepto de inbound o marketing de entrada, como se le llama en español, que no se ocupa casi el concepto en español, fue acuñado por primera vez por este señor que está aquí, que se lo señalo, se llama Brian Halligan. Él lo aplicó por primera vez. Este hombre es, bueno, fue CEO, o sea, presidente ejecutivo de una compañía que se llama Hotspot. Hotspot es una compañía dedicada al marketing y a la consultoría en marketing y todo eso. A partir, aparte de eso, es el profesor del MIT, o sea, el MIT es el Massachusetts Institute of Technology, es decir, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es un instituto muy, muy prestigioso en Estados Unidos. Y aparte de eso, es autor de libros, es escritor. Él escribió este libro que se llama Inbound Marketing, Get Found Using Google, Social Media y Blog. Como quien dice, este, deja que te busquen. Este, inbound marketing, marketing de entrada, permite que te busquen usando Google, social media y blogs. Prácticamente es lo que está diciendo en otras palabras. Perdón por los que saben inglés exactamente, pero por ahí anda. Deja que te encuentren o deja que te busquen. Deja que te encuentren, más bien dicho, deja que te encuentren usando Google, social media y blogs. Este, este hombre fue el primero que aplicó ese concepto. Como tal, como se conoce ahorita. Y, y él lo desarrolló a partir de ese libro. Después vinieron otros autores que también lo han retomado. El principio fundamental de esta estrategia de marketing es bien simple. Dice, hay que hacer que el usuario en internet no se encuentre a nosotros. En vez de que nosotros interrumpirle su día a día buscándolo a él. O sea, es bien simple. Usted tiene, si quiere lograr éxito, utilice esta estrategia. ¿Y esta estrategia qué es? Entonces, haga que el consumidor o el usuario lo busque o lo encuentre, más bien dicho. En vez de que usted esté interrumpiéndole su día a día, buscándolo. Y detrás de él. Y para, y para poderlo encontrar, usted le interrumpe su rutina diaria. Entonces, se dice que no es un marketing de, de tipo invasivo. Sino que es un marketing de tipo atractivo. Que es bien difícil. Que es bien diferente, perdón. El marketing de tipo invasivo es aquel que usted, de repente aparece un anuncio. De repente le interrumpe un programa de televisión. De repente, este, aparece una valla al aire libre y usted se distrae. Ese es un marketing un poco invasivo. Porque usted corta el flujo de, de normal, de, de visual. El flujo de escuchar de un, de un usuario. Mientras que este no. Usted a través de métodos de atracción hace que el mismo consumidor lo ande buscando. Y eso es un poco, es una filosofía completamente distinta. Porque no es lo mismo que a uno le lleguen y le interrumpen algo, pues y le metan algo, a que uno ande buscando. Y tiene un sentido de interés en las cosas que busca. Y por lo tanto, está más comprometido por lo que encuentra. Entonces, es un, es un concepto bastante, yo diría, revolucionario desde el punto de vista de marketing, pero no tan revolucionario desde el punto de vista de, 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 de la lógica que tiene. Ahora bien, este principio que es un principio no invasivo y, y buscando que el usuario no se encuentre a nosotros, contrasta bastante con el famoso principio del marketing tradicional, el marketing tradicional dice, vaya a buscar el cliente, vaya a buscar el usuario, y si, y si para eso usted tiene que invadir sus hábitos cotidianos, no importa. De tal suerte de que, a qué hora se ponen los mejores comerciales, las cintas más, los cintillos más caros en comerciales, a la hora que se le llama prime time, o sea, el, el, el tiempo más premium que existe, generalmente en aquellos años era entre siete, ocho de la noche y diez, once de la noche, diez de la noche, que es cuando la gente está descansando y puede echarse a la hora de los noticieros, entonces, es cuando son más caros incluso los comerciales porque usted está viendo algo y, o un programa, una serie y se le, o una telenovela y se le interrumpe su momento porque aparece un comercial. Ese, eso significa ir a buscar al cliente. Eso implica mucha inversión y mucho conocimiento de tráfico. Incluso, este, este principio se utiliza mucho en el market, en el mercadeo del, del punto de venta porque usted trata de buscar por donde transite el cliente para ponerle los mensajes, ponerle las ofertas y ponerle las promociones por donde él pasa. O sea, no tiene sentido pagar un espacio adicional o una promoción si usted no la va a ver. Entonces, eso es un principio básico en mercadeo, en punto de venta y en el marketing tradicional. Vaya a buscar al usuario y si, y si para eso invade sus hábitos cotidianos para que lo encuentre a usted, no importa. Pero, el, el inbound marketing no. No es invasivo. Lo que busca es ser tan atractivo que va a ser el consumidor por sus propios medios, el cliente por sus propios medios quien lo va a buscar. Entonces, la filosofía es diferente. Si ustedes que van comenzando en esto quizás no van a sentir un poco la, el cambio por así decirlo porque tal vez algunos de ustedes, la mayoría quizás no han hecho un marketing tradicional pero los que venimos de hacer un marketing tradicional es un poco diferente porque siempre hemos estado acostumbrados a la casa a llegar primero el que dé el primer mensaje el que logre captar primero al cliente la primera hora la hora más importante la hora más caliente incluso en los en los en los supermercados las secciones más calientes se les llama el hotspot o sea las zonas más calientes de visual que le permite captar la atención de las marcas entonces eso estamos acostumbrados en el marketing tradicional entonces cuando uno viene a un concepto de inbound marketing y cambia de mindset del cassette por así decirlo es un poco difícil porque cómo voy a hacer yo estoy acostumbrado a interrumpir a buscar a talonear al cliente y hoy cómo voy a hacer para que él me busque a mí o sea son dos principios completamente distintos entonces el inbound marketing permite que los usuarios o los clientes potenciales encuentren en la web a esa empresa en la que están interesados o sus productos o sus marcas o sus servicios y esto se hace seduciendo al cliente ofreciéndole un valor agregado ofreciéndole valor de una manera que no es intrusiva cuando llamo intrusiva es que es que no 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 abusa de ese no se intromete ni le interrompe en su vida cotidiana o en su búsqueda cotidiana toda la web hace inbound marketing no no toda la web de hecho hay hay marketing intrusivo en muchas plataformas y ustedes lo ven este bien bien en muchas ocasiones están leyendo y aparecen banners de repente que no se esperaban ese es intrusivo pero el el marketing de contenido el marketing es diferente completamente porque busca respetar ese principio del consumidor de que cuando él tenga interés y si él está muy interesado en su marca lo va a buscar y lo que usted busca es seducir ahora cuáles son las principales diferencias entre lo que se da a conocer el outbound marketing o sea el marketing tradicional y el inbound marketing aquí les he puesto algunas en el outbound en el outbound marketing el cliente se casa o sea va usted a la casa del cliente porque si no va a llegar otro y se lo va y se lo va a comer el mandado en el outbound marketing el cliente se conquista fíjense que es bien diferente porque uno cuando lo casan no es la misma sensación que cuando uno es conquistado ¿verdad? el primero lleva hasta una apreciación hasta de agresividad ¿verdad? de violencia el segundo tiene una concepción eminentemente hasta romántica ¿verdad? de conquistar de agradar de buscar caer bien en el outbound marketing o en el marketing mejor voy a hablar en español ¿ok? en el marketing tradicional la comunicación es unidireccional o sea yo no sé lo que le está pensando yo le estoy bombardeando porque le estoy vendiendo es como los clásicos a veces vendedores que no dejan hablar mire yo lo pregunto y esto y esto y esto y esto y lo acepta y no lo dejan hablar aún y a veces ocurre eso en muchos servicios de telefonía que le quieren ofrecer un plan adicional a uno y rara y uno mire no estoy interesado estoy viendo y lo bombardean que después termina cayendo mal también a veces no sé si hay aquí personas pero si lo hay así no lo hagan tratando de ofrecer un servicio bancario adicional una tarjeta de crédito un extra financiamiento ahí me andan siguiendo un extra financiamiento dichoso que de veras que le empieza y no tiene tal cosa y no quisiera tener y no tiene no tiene algún proyecto y no quiere invertir y le tenemos tanto no si no quiero no si no quiero la verdad que gracias a Dios no tengo y si tuvieron emergencia dudaría en ir a sacar esto así o sea no sé pero esa esa intromisión a veces causa hasta más más resquemor de parte del consumidor ¿no? y no no le gusta en cambio en el inbound marketing la comunicación bidireccional es decir que el cliente participe en el desarrollo de nuestra marca de nuestros productos de que este está en constante comunicación con ellos estamos recibiendo retroalimentación de ellos es una plática es un diálogo mientras que en este no en marketing tradicional generalmente los mensajes son dirigidos al público en general o sea a la masa a la mapachada como decía un amigo como si todos los clientes fueran igual y este es un gran problema porque aunque se puede segmentar es bien difícil por ejemplo ustedes ven una valla publicitaria gigantesca que es de marketing tradicional y no digo no estoy diciendo que no funciona pero ahí lo ve todo el mundo o sea no hay segmentación y si hay segmentación es bien mínima por ejemplo si yo quiero darles un mensaje a los que viven en Santa Tecla yo sé que allá por los centros comerciales puedo poner una valla pero no necesariamente puede pasar alguien que vaya de visita que ya haya ese trabajo y no necesariamente viva ahí y le están dirigiendo siempre el mensaje igual pasa en televisión yo lo voy a segmentar dicen si le acierta ahora pero no quiere decir que un niño no lo pueda ver verdad entonces es bien difícil la segmentación en cambio en el inbound marketing los mensajes debido a la web debido a todos los beneficios que da el internet 2.0 los mensajes pueden ser más segmentados y sobre todo pueden llegar a ser hasta personalizados de tal manera que se puede llegar a hacer una conexión casi directa de manera natural en el mensaje que se da verdad por eso es que en el marketing tradicional ustedes tienen una P de promoción y esta se convierte en el mix de marketing digital en una C de comunicación que es bien diferente qué pasa con el marketing tradicional para poder hacer campaña se requiere una cantidad de presupuesto el otro día hablábamos de que una de las cosas que ha venido a ser esto es democratizar un poco el tema publicitario si hablamos solo de publicidad no digamos de marketing total una campaña publicitaria para cualquier empresa en los medios tradicionales no baja de 50 mil 25 mil 50 mil dólares por sencillo esto ya no eso era inalcanzable para una pequeña empresa para una para un emprendedor era es inalcanzable era la inversión quizás la facturación de su net y era bien imposible por eso siempre se dedicaban a esto las empresas ya bien grandes y consolidadas o medianas por lo menos en el inbound marketing no se requiere mucho presupuesto pero sí se requiere mucha creatividad claro los costos son más baratos el alcance es más segmentado por lo tanto se no necesita invertir en grandes cantidades en masa pero sí hay mucha creatividad mucha creatividad porque el mensaje es más personalizado y eso requiere es decir conectar en la comunicación con las personas requiere creatividad incluso para mí ahorita reconectar con ustedes con este grupo de 24 a 27 28 personas que están recibiendo este curso requiere cierto nivel de creatividad yo no puedo venir a decir a leerles un montón de conceptos y ustedes se me duermen y se han fijado que hay muchas hay muchos lugares hay gente que sabe mucho pero a la hora de conectar esa comunicación no es fácil entonces es igual acá ¿por qué? porque conectarse con la persona a que esto sea un diálogo requiere creatividad porque para mí el ejemplo el mejor ejemplo de creatividad de conexión personal lo dio nuestro señor Jesús como empieza él y de cosas bien sencillas armaba un mensaje completo un mensaje completo que uno se queda y si uno conociera el contexto total de donde dijo esas palabras se admiraría más por ejemplo cuando está hablando de los últimos tiempos no crean que le voy a pedir que se levanten la mano de lo que quieran aceptar no se trata de eso pero me llama la atención esa situación que dice quieren conocer el final de los tiempos vean una higuera y sabían ustedes que la higuera tiene una característica bien importante en el Medio Oriente tiene sus estaciones bien marcadas y van avisando cuando el invierno va a llegar entonces es letal ejemplo de lo que siempre estaban viendo todos los días los higueros o sea es la forma pero esa conexión se logra a través de mucha creatividad y aquí en el marketing digital si usted quiere conectar con la gente como estamos hablándole a gente a personas casi que individualmente se requiere con mucha creatividad el otro en el marketing tradicional el mensaje casi siempre casi siempre en escasa excepción va dirigido a conseguir ventas ¿verdad? es cierto usted quiere crecer la marca y todo lo demás pero al fin y al cabo lo que le interesa es vender en este en el inbound marketing el mensaje es más de contenido y más que vender busca seducir porque se espera que la venta o la compra de parte del cliente viene como una consecuencia explico eso quiere decir que no es que salga así de repente ni que inmediatamente se cierre el negocio por eso le digo mucha gente puede hacer cantidad de e-commerce o comercio electrónico pero no todo el mundo hace marketing es diferente y por último en el marketing tradicional la medición de los resultados es bien difícil medir o sea sobre todo el alcance que tanto impacto tuvo mi campaña es súper complicado y mucha gente se auxilia de herramientas hay unas herramientas por ejemplo de impacto que hay pequeñas encuestas donde vio usted el anuncio cómo se enteró de la promoción qué hizo etcétera etcétera ese tipo de cosas pero es bien difícil y complicado y todavía la exactitud del mismo es un poco complejo pero en el marketing en el inbound marketing es 100% medible porque ya las mismas plataformas le dan la visión de la analítica digital que fue la que vimos al inicio y que permite medir cada una de las acciones hasta el número de clics el número de visitas que se dieron quienes entraron quienes visitan todo eso es medible es fácilmente medible por lo tanto es fácil ver alguien está jugando con el icon con unos con las rayitas o es un virus una carita me hicieron aquí ustedes la vemos solo yo lo veo me están asustando hola si se ven las líneas alguien como que está quizás quizás conectan la máquina y un bebé se pone a jugar ahí esto me pasa a mí cuando siento a mi nieto aquí en mis piernas aquí está jugando con la máquina entonces el marketing digital es decir el inbound marketing más bien dicho es medible 100% gracias al tema de la analítica digital entonces esto es para que vean ustedes las diferencias que existen entre uno y otro como les digo los nuevos en el tema de marketing quizás que nunca han usado estas herramientas o solo los han visto para ellos quizás les va a resultar natural entrar al inbound marketing de todos modos nacen aquí pero para uno que está acostumbrado a este tipo de campañas a este tipo de promociones cambiar ese cassette quizás requiere más creatividad que lo demás porque por ejemplo yo que trabajé en una transnacional muchos años donde los presupuestos aún así todo el mundo decía que era poco el presupuesto pero no eran bajitos siempre siempre estaban y existían para inversiones para cualquier otra cosa para innovación de producto etcétera pero en esto no es un tema de presupuesto es un tema de creatividad y requiere más esfuerzo ¿verdad? ¿alguna pregunta sobre las diferencias? sobre todo me gustaría escuchar opiniones de gente que tal vez ya está trabajando en marketing y que le puede causar ese choque que a mí también me causó para qué negarle porque uno está muy acostumbrado a hacer las cosas de una manera y con este con las modalidades con el nuevo marketing se requiere ir pensando diferente ¿alguien? ¿alguna pregunta o comentario? bueno si no vamos a continuar esas son como les decía las principales diferencias que hay ¿cuáles son las características que tiene el inbound market? sus principales características bueno sus principales características ¿cómo podríamos caracterizarlo? ¿y bajo qué ámbito podría estar cediendo el marketing inbound marketing? ¿y por qué es importante conocer las características? porque ese es el que vamos a estar trabajando y tenemos que manejarlo bien la primera característica es que no interrumpe el cliente es decir que si ustedes van a hacer una campaña o una publicidad o un mensaje no se va a buscar que el cliente sea interrumpido en una búsqueda en la lectura de algo o en las tareas habituales que está haciendo en la web recuerda que todo sea en el ambiente web y busca sobre todo ese respeto de no ser intromisivo no ser invasor del cliente eso es clave y es la primera característica voy a buscar no invadir esos momentos que el cliente tiene con su espacio que es la web ¿verdad? por lo tanto mis campañas si son campañas con una cantidad de denuncios o mis comerciales o mi información o la generación de mi marca tiene que evitar la interrupción y tiene que buscar la seducción segunda característica por su naturaleza el inbound marketing actúa en medios digitales ¿a qué se le llaman todos estos medios digitales? en las plataformas de web en las plataformas móviles aplicaciones etcétera etcétera entonces eso es clave porque por las mismas características que busca la seducción y la no interrupción es bien difícil que podamos estar seduciendo desde una tienda digamos donde hay otro montón de gente que tal vez está interrumpiendo antes ahí sí vamos a una selva a ver quién llega primero pero a los medios digitales es distinto porque el llegar a consumidores más sencillo las personas pueden estar recibiendo información y es tanta que probablemente se sientan tengan la tentación de rechazar de rechazar todo lo que llega y ustedes lo pueden ver por ejemplo cuando están viendo una página y comienzan a caerle van pero no tiende a cerrar y a no ver nada de eso es normal en cambio en el inbound marketing va a buscar que usted no haga eso entonces por esa naturaleza es que siempre es una característica básica del inbound marketing para medios digitales la tercera es que la comunicación es interactiva si usted va a buscar una campaña una promoción una publicidad o la generación de marca esa debe ser una comunicación eminentemente interactiva y cuando decimos interactiva ¿a qué se refiere? que hay mensaje y hay respuesta a veces me siento mal aquí te voy a ser honesto porque no somos muy interactivos y a veces tengo miedo de que uno se esté durmiendo y haciendo esas rayitas que están ahí que saber quién las hizo y a veces digo yo estaré hablando yo solo señor y por eso a veces yo toco aquí ustedes lo van a ver yo toco aquí y veo a ver alguien me está viendo estoy viendo y me pongo a ver ahí y solo Fátima es la única que me mire y se ríe a veces por lo menos hay una persona que se ríe a mi locura digo yo entonces pero a veces ahorita también pone su cámara entonces estoy brumiendo lo que les quiero decir es que hace falta la comunicación en el digital es difícil ¿verdad? y hace falta y sabían por eso es que a los niños les obligan a estar con la cámara ahí clavada y los bichitos ahí los he visto a los pobrecitos en clase tomando desde una tableta chiquita desde una celular siguiendo su clase y tienen que pedir permiso para levantarse no los dejan apagar la cámara porque si aún aquí muchos quizás a ver cuántos estarán dormidos ya imagínense a esa edad pues entonces es bien difícil el mantener una comunicación interactiva pero se puede lograr por eso es que la creatividad es importante en este tipo de marketing otro es que el público es bien segmentado es decir yo voy a vender imagínense que estoy vendiendo este estoy vendiendo servicios de servicios educativos entonces primero decido a quién a quién le puede interesar qué tipo de servicio estoy dando bueno estoy dando capacitación en plataforma de office 365 excel word powerpoint publisher access si quieren entonces yo puedo segmentar quiénes van a hacer eso todo el mundo no incluso por jóvenes no ni tanto porque hay jóvenes que les interesa quiénes lo van a hacer alguien que use esas cosas que le esté sirviendo para su trabajo o para su negocio esa gente se va a meter entonces yo puedo segmentar personas que trabajan entre tal edad personas que por lo menos tengan un nivel de bachillerato que siquiera medio han tocado una computadora etcétera etcétera entonces yo puedo aprender a segmentar y llevar mi mensaje buscando esa asertividad verdad en el mensaje que estoy dando o sea no se lo puedo dar a todo el mundo porque yo sé que a los demás no les va a interesar otra característica de esto es que el mensaje más que lo dije anteriormente más que el montón de dinero aunque si el dinero es importante requiere mucha competitividad y a veces con poco se puede hacer mucho esto que logra esto logra que haya una un resultado muy bueno para las pequeñas y medianas empresas eh no hay problema no hay problema ya nos explicó qué le pasó tranquilo este estaba bromeando eh que les estaba diciendo que más que que presupuesto requiere mucha creatividad ¿no? porque hay veces con poco presupuesto se logra hacer mucho y y yo he visto algunas campañas de pequeñas y medianas empresas muy interesantes a través de Facebook a través de Twitter y toda esa plataforma que les ayudan incluso con referentes recuerda que hay una conocida periodista que siempre va a cortarse el pelo no sé dónde yo porque no soy mujer pero yo porque la sigo por el tema periodístico eh pero está poniendo miren me fui a hacer las uñas a tal lugar no sé qué ese salón yo se los recomiendo está está sirviendo de vocero sin querer y y y una pyme tiene más posibilidades de alcanzar y hacer marca de lo que tenía antes a través de estas herramientas la otra característica que sí es muy buena es que lo que se publica ahí son contenidos y vamos a hablar del marketing de contenido y lo importante del contenido es que aparte de informar que todos queremos estar informados también puede entretener verdad es decir con un contenido yo no sólo me informo conozco el chambre conozco cómo está la cuestión sino que me entretengo también y eso eso es lo que hace que sea atractivo la posibilidad de informarme y entretenerme y esto ayuda a que cuando el contenido es relevante y a la gente le gusta y a la gente lo lo promueve aporta valor agregado por ejemplo yo me si yo les cuento todos los que hemos comprado porque es que yo soy una persona bien práctica a veces con tanto que cueste como todos trabajamos aquí y hoy que tenemos a la nieta que aquí viene que podemos hacer para ser más prácticos y fácil la vida tanto que cuesta cocinar y cuando nació mi nieta pues mi esposa se iba a cuidar más que la cesárea y todo ustedes lo que saben de eso este se tenía que ir a cuidarle y su servidor pues no es el experto cocinero pero necesitaba comer pues comer en la calle siempre hace daño es decir no porque o termino gordo uno o termina enfermándose o cualquier cosa pasa entonces me compré esas freidoras freidoras de aire ya las han visto pues están de moda y lo que me llamó la atención fue que sus características son que usted agarra el pedazo de carne el pedazo de pollo medio le echa sal y después le sale bien rico el pollo ya se puede comer entonces ya mi esposa me dejaba el montón de arroz para la semana y los frijolitos que no me tienen que faltar y ya ya me hace mi pedazo de carne mi pedazo de pollo uno mismo no necesita gran cosa quería papas fritas ahí se pueden hacer las papas fritas y ahí se pueden hacer muchas cosas entonces me llamó la atención todas las cosas que se pueden hacer a través de contenidos relevantes que iba viendo en redes sociales entonces nos pusimos a investigar y miren pueden hacer tal cosa y son contenidos que entretienen claro detrás venía la marca que ofrecía eso pero pero era un contenido que me llamaba la atención y mira que fácil se hace eso mira ya viste probemos esto y uno empieza a jugar entonces así se logra afinidad a las marcas y por último como ya lo vimos 100% medible la analítica web permite eso entonces estas son las principales características del inbound marketing ahora que ya vimos se acuerdan que dijimos al inicio aquí me faltó poner un slide que aquí está que para lograr los objetivos de la aparte de las herramientas digitales el marketing digital se fundamenta en estas dos estrategias el inbound marketing y el marketing de contenidos entonces ya hablamos del inbound marketing ahora hablemos del marketing de contenidos hay alguna pregunta hasta acá espero que les esté gustando esto porque yo me desvelo preparándoles esto en lugar de estar echado ahí para los 11 de la noche les va a gustar este muñequito que ya está muy feliz y me pongo a cambiarlo para que les guste ojalá que les guste no me dicen nada pero que sí hablemos ahora del marketing de contenidos el marketing de contenidos es una estrategia promocional que sale dentro del inbound marketing o sea el inbound marketing fue creado con ese concepto de no intrusivo y todos esos principios y como tal se ve la necesidad de que en el inbound marketing hayan contenidos entonces nace una estrategia específica para esos contenidos llamado marketing de contenidos está claro me agarran la cosa está el inbound marketing que nace como estrategia general y el inbound marketing es ya una estrategia promocional dentro del inbound entonces usted viene y la necesidad básica de esto es la generación de contenidos y en realidad el inbound marketing que es un contenido bueno es toda aquella comunicación bidireccional que le agrega valor a un público objetivo por ejemplo ¿qué cosas podrían agregarme valor a mí? porque la gasolina es el peso tan cara entonces viene alguien y quiere hablar del tema de la gasolina ¿de dónde viene? ¿por qué razón es que nuestra matriz energética no es la correcta? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en el Medio Oriente? ¿por qué razón todas estas heladas en Estados Unidos hacen que la gasolina se vaya arriba? entonces es un contenido interesante ¿me explico? y a muchos sobre bueno y esto no le interesa solo el que tiene carro porque al maroncho que anda pata siempre se briega porque los precios se van arriba entonces ese es un contenido generar esa información que permita una construcción de un diálogo con las personas algo que les interesa porque nadie está dispuesto a hablar algo que no le interesa ¿sí o no? si a ustedes no les interesara esto cerraran sus páginas y todo yo que me voy a dar cuenta simplemente cerraran pero si algo a uno le interesa platica sobre ello se involucra entonces el contenido dentro de la web permite eso el involucramiento del usuario entonces para ello el marketing de contenidos utiliza la generación pero también la publicación de estos contenidos con el propósito de atraer usuarios vuelvo a insistir usted no se ha fijado que hay gente que donde quiera que donde quiera que está atrae a otros y siempre siempre tiene algo que hablar o tiene chistes que contar etcétera etcétera siempre siempre hay una persona uno o dos que siempre atraen y si uno se está bien divertido con otro y hay otros que nadie los quiere o no es que no los quiera sino que son más reservados etcétera etcétera y están por allá y nadie se da cuenta si llegó o no llegó entonces es igual este gracias gracias muy amable Dianita espero que sí le va a servir primero Dios que sí así sea y si va a estudiar allá la UCA pues a ver si me aceptan porque dicen que soy muy UCA y me echaron no no es broma no me han echado pero dicen que soy UCA no no soy UCA mentira usted ve que aquí estamos bien tranquilos entonces ustedes saben que esas personas volviendo a lo mismo son personas que en realidad generan contenidos y siempre quieren están en una vela y todo el mundo está ahí chambriendo con ellos y están rodeados están en una reunión en una fiesta ahí están con la pandemia no se ve mucho pero están en con el trabajo en la hora del almuerzo y ahí está todo el mundo alrededor siempre hay alguien uno o dos que están en esa entretención entonces es igual acá el marketing de contenidos es convertirse en esa marca con el que todo el mundo quiere estar platicando y así atrae a los usuarios es igual entonces en ese sentido la idea central de todo esto es posicionar dentro de los usuarios o a los usuarios como referentes ellos mismos van a ser los referentes porque están hablando de nosotros y eso es importante entender que ellos van a ser los mismos referentes de lo que están hablando mira ya viste lo que sale ya viste con qué ha salido de fulano ya viste con qué han salido la marca tal entonces eso constituye en convertirse en referente en mi época hace poquito fue eso ustedes no habían nacido quizás todavía existe esa radio pero la famosa radio femenina y esta generación que ya están viejitos igual que yo ahí veo uno de ellos por cierto que sale a caminar conmigo él no me conoce yo si lo conozco porque era famoso y todos estos gestorios igual que yo ya están viejos fue una generación de locutores en la femenina que generaban mucho contenido y todo el mundo andaba hablando ella viste que están hablando que ellos y siempre salían como una locura entonces en esa época estaban de famosos estaban de moda los famosos menudos para los que acaban de nacer pueden ver la serie en Amazon Prime ahí está la serie de los menudos todavía está súbete a mi moto y todas esas canciones que cantaban las hipotas que todas estaban enamoradas de un menudo entonces ellos sacaban cada vez sacaban sus chistes y hacían parodias de las canciones y las salían cantando al estilo de ellos de los menudos pero cosas chistosas entonces se convertían en referentes hasta cierto punto porque toda la gente andaba comentando de ellos ¿verdad? y ya viste con lo que salieron aquellos ya viste que entonces todo el mundo quería estar oyendo las diferentes secciones en que ellos participaban para poder escuchar pues era la entretención de uno era divertido entonces esa acción de con qué va a salir uno con qué con qué qué cosa nueva y que el mismo usuario esté pensando y pendiente de uno esa es la clave de eso para ello vuelvo a insistir se necesita mucha creatividad y estar involucrado en esto trabajando continuamente porque de esa manera las personas van a hablar de mi empresa van a hablar de mi marca y van a tener recordación de marca y la compra la venta viene por añadidura viene como consecuencia entonces a través de esto lo que uno busca es ganar confianza y la confianza es el paso previo para hacer para la fidelidad alguien que que un un consumidor que siente confianza en una marca que siente confianza en una empresa es fiel a esa empresa y difícilmente se cambia porque porque ahí lo tratan bien ahí lo tienen ahí lo atienden se siente contento si tiene una duda se la responden etcétera etcétera ese tipo de usuario es el usuario que que vuelve y que quiere estar ahí hay una interacción completa con y no aquel que que sabe que lo van a ver como un hombre del montón que si compró le gustó pero está bien ¿qué pasa? viene otro ofreciendo un producto similar fácilmente se cambia y yo siento que el tema del contenido también aparte de todo eso que les he mencionado es semejante al tener uno su buen mecánico el mecánico tiene que ser muy inteligente y muy sabio en generar contenido sobre todo cuando sus usuarias son mujeres ¿por qué? ¿por qué? porque el hombre es más dado a andar investigando no se mete a investigar la mujer ¿qué tiene? esto yo estoy si el mecánico le sale hablando un montón de cosas hay un mecánico que tenemos que hace poco comenzó con nosotros que me da risa que mi esposa me se mete porque es tan técnico es muy bueno pero comienza a hablar de cosas tan técnicas que que enchivola cualquiera entonces uno por lo menos para no hacerse el varón para no hacernos lo que no entendemos ah sí sí medio por otro lado está googleando para ver lo que dijo y lo que está diciendo porque esa parte de lograr interactuar y encontrar esa confianza hace que uno sea fiel y en el momento que usted deja de confiar deja ya no ya no tiene necesidad de ser fiel igual pasa con el área médica es tan importante la confianza y para eso se gana también a través de la confianza que uno tiene con su doctor así que no está lejos de que esto no se dé en el ámbito externo lo que ocurre es que en la web es una necesidad en el marketing 2.0 esto es una necesidad en el marketing digital esto es necesario para poder crecer las marcas y poder generar mayor incremento en ventas en el largo plazo porque es importante el marketing de contenidos bueno veamos aquí algunos datos bien interesantes yo les tengo aquí el contraste o sea el tema de la tecnología con diferentes aspectos tecnológicos la realidad y la consecuencia y se van a dar cuenta como dicen va como decía aquel pensamiento que les dije tráeme datos y hablaremos si no si opiniones cualquiera trae pero estos son datos estos los datos los tomé de un libro este libro que le digo tecnologías de marketing digital de la universidad siglo XXI ellos lo tomaron de KCBC que es una empresa de capital de riesgo son la agencia de Klein Perkins es una empresa de capital de riesgo se dice que es la empresa que más ha invertido en capital de riesgo en los últimos 25 años y ha sido famosa por apadrinar empresas que comenzaron pequeñas no sé si dentro de Google o Facebook no me acuerdo pero una de las famosas varias famosas empresas hoy grandes comenzaron teniendo capital de este banco entonces capital de riesgo por eso no es capital de riesgo porque una empresa pequeña que nadie sabía si iban a funcionar entonces ellos sacaban una un estudio todos los años y esto fue sacado para 2015 pero si ustedes lo buscan estudios tendencias KBC KBC 2018 etcétera ahí están esto me llamó la atención porque a 2015 los datos estaban fíjense por ejemplo si hablamos de redes sociales la realidad indicaba que el 52% de los usuarios de internet ya usaba redes sociales y YouTube para hacer búsquedas o sea ya no tanto los buscadores de si utilizaban los buscadores de de Google y todos los demás pero la mitad de ellos ya lo hacían a través de una red social entonces ¿cuál es la consecuencia? bueno de que la red social lo haya reemplazado hasta la relación personal y usted este quizás platica más por redes sociales que en persona y hoy y por hoy es el canal principal de comunicación de los jóvenes ahí se sabe dónde andaban si andaban si se fueron de farra si estaban estudiando casi que toda la vida se sabía otra realidad en cuanto al estudio en Estados Unidos porque esto esto es hecho en Estados Unidos para 2015 ya el 33 personas ya estudiaban o se capacitaban vía lo que se llama e-learning como esto que estamos estudiando aquí o sea vía online ya tenían un estudio en internet casi la tercera parte de los de los usuarios de internet en Estados Unidos ¿qué ha trajo esto como consecuencia? bueno que ya hay más de 150 universidades y empresas consultoras que ya tienen una plataforma educativa yo les digo honestamente yo he estado en tres universidades y hoy con esto en universidades fuertes y la que tenemos aquí ahorita con inglés corporativo no crean que me van a dar incremento porque estoy diciendo pero es la verdad es de las mejores es una excelente plataforma interactiva fácil de entender fácil de ir solucionando de que la misma información está allí hay unas que para que les cuento y mejor no me meto un problema porque este video se hace público y después entonces 150 universidades y empresas consultoras ya tienen plataformas educativas esto es en Estados Unidos esto es era un gran avance para 2015 esto se ha de haber multiplicado para la pandemia en cuanto a los hábitos de lectura y los mismos libros ya para ese año el 20% de usuarios ya leía internet ya leía ya usaba internet para leer libros y para realizar compras ¿cuál es la consecuencia? bueno hoy podemos decir que la pequeña pantalla o esta famosa pantallita ya reemplazó el televisor aquí usted puede ver tele comprar jugar hacer un montón de cosas el 50% de la atención de los usuarios en 2015 ya lo acaparaban la mitad ya son tan inteligentes ¿verdad? que ya no necesita estar en una laptop aquí puede ser todo ya lo que cuesta bueno a los jóvenes no les cuesta a mí lo que no me gusta es estar ahí digitando porque no me alcanzan los dedos pero los jóvenes yo veo que agarran una velocidad con dos dedos impresionante yo para mí gracias a Dios por los emoticones mi hija me dice ay yo sé que mi papá él no va a escribir un gran texto por whatsapp ni por nada de eso sino que va a un emoticón una cosa ya hay emoticones para todo para decir gracias en inglés en francés en toda la cuestión para decir cuando estoy enojado cuando estoy contento todo y si te quiere hablar mejor te agarra el teléfono y te llama todavía porque me cuesta estar escribiendo tanto para comenzar sobre el chocolate y esto que mi whatsapp tiene unos grandes le trotas entonces pero ya esa pantallita ya acaparó y esto para que vean lo importante de la red social como parte de la red del marketing de contenido ¿qué pasa con las comunidades y los de interés y la educación? el 32% se decía para esa época ya estudiaba con profesores y compañeros online es decir ya se reunían a hacer trabajos online hacer estudios de aquí que las empresas han modificado sus esquemas de capacitación hoy los famosos chat o los chatbots donde está uno interactuando con un bot también ahí por chat etcétera etcétera ya son algo normal el correo y las videoconferencias son algo normal ahora o sea el Teams el Zoom todo lo que estamos usando nosotros el Google todas esas plataformas son algo normal para todas las empresas y organizaciones que necesitan definitivamente tener esas comunidades de enlace antes allá al tiempo usaba uno ¿cómo se llamaba? el de Windows Skype Skype y ya hoy ya casi nadie habla de eso sino que todo el mundo está hablando en reuniones en virtualidades iglesias hermanos que se reúnen a orar por esto etcétera etcétera ¿verdad? porque sí es parte de esa nueva realidad que nosotros estamos en entonces el marketing contenido es clave por todo esto con todas estas herramientas es necesario estar dando contenidos relevantes a los usuarios ejemplos de marketing de contenidos les tengo aquí por ejemplo artículos y noticias la producción de artículos y noticias es importantísimo sobre todo si hablan de mi marca o de cosas que hace mi marca o de cuestiones relacionadas a ellos gente que trabaja en la parte médica pues ahora este tipo de publicaciones gente que está trabajando para pequeños emprendedores ayer estaba viendo por ejemplo un video mi esposa le gustan las plantas también y estaba viendo un video que sale en youtube de cómo cuidar las famosas orquídeas y yo no sabía todos los miles de orquídeas que hay y yo me quedé viéndola de puro guasón porque no explico conmigo la cosa y voy viendo y vuelvo a ver y me clavo otra cómo cultivar las dichosas suculentas y todo lo demás son cosas que tienen que tienen su audiencia y que son interesantes otro que se puede dar de contenido son investigaciones y estudios esto es clave ahorita en lo que estamos pasando también las investigaciones nuevas que hay acerca del comportamiento de la gente ustedes que se están metiendo al mundo de marketing es importante que vayan conociendo la filosofía del consumidor cómo el consumidor está cambiando cómo este se está haciendo más conveniente cuando la comunicación bidireccional cómo la gente está dejando de tener tiempo cada vez estamos más ocupados y todas esas cosas y estudios que nos ayuden a poder ayudarle a las personas y que enganchen con nosotros con nuestras marcas las recomendaciones y mejores prácticas también son importantísimas son ejemplos de marketing de contenido los ratings y los aquí puse ratings y estadísticas entonces mucha gente sobre todo a los varones nos gusta eso los ratings nos gusta el ranking el ranqueo de cosas cuáles eran los mejores equipos los mejores jugadores este el mayor goleador el portero que más lo han goleado aparte a Ricardo Guevara Mora el arquero salvadoreño y todo ese tipo de cosas que te ayudan a ir conociendo pues ir viendo a mí me gusta mucho la música y y y hay una hay una hay una en YouTube hay una le voy a hacer propaganda a este muchacho hay una un canal no sé si es canal no sé cómo decirle pero unas publicaciones que salen en YouTube acerca de historias de ciertas músicas y comenzó de pura chiripa encontré eso de cómo ciertas canciones se han hecho famosas por ejemplo de dónde nació la canción la cucaracha de dónde nació el happy verde y tuyo cumpleaños feliz y es una serie de canciones y le pone el concepto de música y sale desde cosas bien sencillas hasta cómo es que los filtres han llegado a ser tan famosos ah como lo comencé a ver porque me gustan los pica piedras ya les conté estoy contando siempre mi secreto no le van a contar a nadie me gustan los pica piedras tengo todas las temporadas ahí guardadas y las veo de vez en cuando entonces una vez estaba buscando una de las porque a veces salen en YouTube los pica piedras y me aparecen cómo se creó la canción de los pica piedras y empiezo a ver en la conjunción de una serie de sinfonías impresionantes y música instrumental que llegó a dar a esa canción otro cómo va a salir la canción otro que me gusta también la canción del Chávez de Locho saben ustedes que es una ópera muy famosa de Chopin que es allá por el siglo 18 17 entonces interesante y así ese ranking estadísticas y todas esas cosas te van llamando la atención y te van enganchando infografías y guías la infografía es aquella aquella información y aquellas guías que se da a través de imágenes ¿verdad? toda por ejemplo cómo ocurre un accidente y aparecen los dibujitos eso es una infografía y las guías son una una serie de instrucciones preguntas y respuestas frecuentes son otras cosas que también ayuda a desarrollar contenido y los análisis comparativos entonces quiero comparar el efecto de por ejemplo el efecto de una medicina con otra quiero comparar el efecto de una especie con otra esos son análisis comparativos que le pueden ayudar a uno a generar contenidos todo esto lo pueden ir desarrollando y pueden ir buscando de qué manera su marca su empresa puede ir cazando en cualquiera de estas opciones son excluyentes no ustedes pueden desarrollarlos todos el que más le impacta y el que sea más atractivo ¿cuáles son las principales herramientas del control para el marketing de contenido? bueno el primero es las redes sociales todo eso las redes sociales son son bien básicas y mucha gente casi que lo usa solo en redes sociales pero ustedes pueden ver los post las actualizaciones en facebook interés todo esto en las redes sociales sí que se desde el punto de vista de web online o sea la web que nosotros vemos hay dos o tres herramientas los ebooks o los libros los ebooks o los libros electrónicos o los noticieros verdad o los boletines newsletters que se le llaman los boletines también son importantes la generación de boletines que le informen al consumidor y la otra es a través de multimedia como lo hace este como los podcast los videos etcétera con todo en inglés una de las cosas que 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 me 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 pero últimamente he estado bajando unos podcast que son en inglés y aprendí mucho entonces me he ayudado bastante voy oyendo el podcast son historias reales importantes para el desarrollo del contenido esas son las principales herramientas y gracias no les puse finish ahora alguien tiene alguna pregunta que les pareció la clase hay bastante que aprender va imagínense cuatro bastante licenciar no se alcanza a ver todo y este que este que este es casi que una una carrera completa si no digas por lo menos un ciclo de universidad de marketing digital es bastante yo les recomiendo que no se queden con esto sino que estudien más bueno por lo que me dijo este por lo que me decía dianita no que que quiere hasta estudiar el técnico lo felicito definitivamente pero yo les les si sobre todo si van a trabajar en eso no que 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 busquen capacitarse pero lo más importante yo se lo decía el otro día pueden arriesgarse hasta equivocarse porque uno esto está tan segmentado y los presupuestos son tan bajos que uno se puede equivocar pues está sobre todo los que tienen los que son empresarios ya ir comenzando a desarrollar sus propias estrategias con este contenido porque así es como como uno va aplicando las cosas a la vida real verdad pero bien interesante que bueno que les guste gracias a dios para servirles muchas gracias licenciado esto ayuda que vale la pena mi desvelos por vosotros mis estudiantes pero de verdad me alegra mucho y espero que este sigamos adelante y bueno mañana vamos a hablar de social media marketing para ir este complementando la parte estratégica que dios me los bendiga que dios les guarde se portan bien gracias igual me avisan para llegar que dios les guarde que estén bien cuídense adiós no chicas y feliz noche a todos gracias